El Ministerio de Educación procedió velozmente a tomar medidas disciplinarias en contra de los estudiantes de una escuela básica en el distrito de La Chorrera, luego que se divulgara por redes sociales un video donde uno de ellos le apunta en la cabeza a su compañero, supuestamente con un arma de fuego. Las autoridades del plantel procedieron a aplicarle el decreto 162 que estipula un régimen disciplinario contra todos aquellos estudiantes que infringan o traten de infringir una ley. Más allá del acto cometido por estos estudiantes de Panamá Oeste, el escenario es propicio para que todo padre de familia se vea reflejado en ese espejo con sus hijos. La actitud asumida por estos estudiantes de manipular armas de fuego dentro del plantel escolar es sumamente peligroso hasta para el propio portador de la misma. Sin embargo, hay que ir mucho más allá. Esta actitud asumida por estos jóvenes es el reflejo de una sociedad que va en decadencia, en la cual todos tenemos nuestra responsabilidad. No obstante, hay que recalcar, el problema del sector educativo no solo es el proceso de enseñanza. Pagarle a los educadores sus derechos es un problema mucho más integral. Hay que evaluar otros factores como el rendimiento de los estudiantes y de los docentes, el problema físico de las escuelas, la introducción de drogas en los planteles escolares y ahora se le suman las armas. Y así podemos señalar muchos otros factores más que influyen. En fin, hay que tratar el tema de la educación como un tema de Estado, incluyente y no excluyente como está actualmente. De lo contrario, de no poner desde ya los correctivos que requiere la educación panameña, estaremos lamentándonos de hechos tan crueles y devastadores como ha sucedido en otras latitudes, con estudiantes siendo víctimas de hechos violentos en pleno centro educativo. ¡Gracias!